¡Con el millonario del cartón de santo! Me hice la bomba, hago que me temo que te esconda tu tumba. Los perritos de aquí son bien diferentes. Mira, me va a querer matar a mí. ¡No, no, no vale Zafus! ¡No dijo Zafus! ¿Y luego qué se siente ser payaso aquí en la milita? Se siente bien gacho todos los días, temo por mi vida. La gran carrifa, la gran carrifa En ese barrio la bandita es bien chida La gran carrifa, la gran carrifa Manos arriba que se llega hasta la cima La gran carrifa, la gran carrifa En este barrio la bandita es bien chida La gran carrifa, la gran carrifa Manos arriba que se llega hasta la cima ¡Sí, aquí no se, padrino! México, estamos muy contentos de estar otra vez en Saltillo desde la minita. Mira, padrino, aquí también hay Yerbalife. No son Yerbalife, son los que venden ahí en Internet. No sé qué sea, si secundario o primaria. A ver, ¿qué será eso, secundario o primaria para los que son aquí de la minita? Ahí comenten. Líganos, comenten. Estamos cotorreando ahora desde la minita que nos la estuvieron... ¿Qué será? ¿Dentro de rehabilitación? No, es una casa. Padrino, nos estuvieron pidiendo mucho la minita, padrino. Y aparte que traemos hambre, son las 4 de la tarde y es cuando pega bien machino. ¿Qué onda, padrino? ¿Qué onda, padrino? ¿Vende chicles? ¿Qué onda, padrino? 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 Ya bien pelado. ¿Cómo anda? ¿Qué onda, padrino? ¿Vienes desde allá arriba? No, desde aquí salgo de la casa y era gente que ha sordeado para acá, acá atrás. La minita en Nueva York. O sea, sordeado. Entonces, tengo que salir con mi mochila del partido. ¿Partido del medio? Sí, sí, para que vean que, pues, que... ¿Eres barrio? Sí, sí, porque imagínate, saco los Nike, los Puma. Eh, padrino, ¿ahora dónde le vas a tirar a los camiones, crucero, infantil? Ahorita vamos para el semáforo. Si hay niños que a sus mamás no los dejan ponerse aretes, háganle como mi amigo. Oigan, se ve como si fuera, pero no trae aretes, para que no se estén ahí agujerando. Parecen morras. Sí, ya sé. No, qué feo. Se ven las personas agujeradas, todas tatuadas. Yo tengo una prima que está bien agujerada. ¿Tú también trae tatuajito? Ay, nada, ya, ya, ya. Los payanos no debemos, los payanos no debemos. Ay, no te ves chidota ahí, padrino. ¿Nos puedes hacer un truco? Eh, espera, te está diciendo que le molesta, de que le digan, eh, hazme un truco, hazme un chiste. Padrino, pero aquí lo van a ver mucha gente y de ahí lo pueden contratar, va a dejar su número. Y le damos algo, le vamos a dar. Sí, agarra la onda, o sea, ¿a poco yo lo veo en la calle? Yo no le ando diciendo, eh, asáltame, asáltame. Yo no, padrino, pues, si no tengo pinta de eso. Eh, padrino, así sin pelos en la lengua. Vamos a decir, la verdura, el caldo, la gente no sabe y desconoce cuánto se puede ganar en un semáforo. Y lo vamos a decir, porque es un arte digno, ¿cuánto se gana? Tres horas. Porque, espérame, tío, es que me dan chorro de nervios porque trabajo en el semáforo. Nosotros sabemos que llegamos a trabajar. Vale saber qué rollo, pero bueno, no pasa nada, mira. Primero que nada, no somos limoneros. No. Somos artistas preparados, trabajamos, nos esforzamos. Y la gente que piensa... Hasta tiene... Que piensa que estar ahí en el semáforo, en el solazo y todo, que está de agua. Hasta ahí sindicatos, eh. Yo los invito a que si hay alguna persona que digan, ah, que trabajo de goones. Sí. Mándame un inbox, este, o contacta a ellos y vete un día, un solo día, una hora nomás, una hora. Una oreja. Sí, con el solazo a, vámonos bajito, a 30 grados. Y si es trabajo de goones. Si es, aquí, aquí, que está bonito, en Monterrey, 40. ¿Cuánto de una vez? ¿Cuánto? O sea, si era, como dijo el dermatólogo. Mira, porque yo también llegué a ir a los cruceros. Yo también. Yo te puedo decir cuánto se acaba en tres horas. Pero queremos que tú lo digas y que no... Dilo, porque la gente no cree. Hay mucha gente que no cree. Espectáculo, bien hecho, trabajado, bien hecho. Tres horas, mil cuatrocientos, mil trescientos, mil quinientos. Sí, sí. No, padre, ni lo de todos los que saben de la empresa ahorita viendo nuestro video. Ya sé, padre, no se van a salir de jalar. Yo también fui también de que estaba ahí. Está chido, padre. Yo me iba porque cuando... ¿Sí o no? ¿No te ha pasado de qué? Ay, se me antoja una pizza, pero no quiero gastarse mi dinero. Claro. No, nunca voy al semáforo. Ándale. Qué bañado, padre. Chidote, padrino. ¿Con quién tuvimos el gusto? Coquitín, coquitazo. Eso, chidote, padrino. Sobre, padrino, chidote. Gracias. ¡Cala, padrino! Ese payaso no la armaba, padrino. Padrino, se veía que no la armaba ese payasillo. La verdad que el payasillo ni se veía que la armaba. Nada. Eh, padrino, toma. No, 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 no. Aquí se pone chido. ¡Canda, joder! Yo soy la bomba, p***. ¡Ah! ¿Haces invitaciones, padrino? Ok, ok. A ver, estamos con el millonario del cárter de Santa. A ver, a ver. Soy la bomba de la mina. A ver, dale, dale, dale. Cualquier que le cante. La que quieras, la que quieras. Me hice la bomba. Hago que me tomo que te esconda, te tumba. ¡Ah! Estamos aquí en exclusiva de un podcast con el millonario de la minita. ¿Qué quitamos? No, habla como el millonario. Ok, Jotos. ¿Qué onda, padrino? ¿Qué tal está la minita? ¡Oh, aquí está prendido, güey! Esto sí era chido, padrino. Tú deberías ser el millonario. Millonario no vale. Este es un chiste local de yo de Monterrey. Si me lo estoy viendo, millonario, no vale. No, no, chido. No viene la minita, padrino. No, que le caiga. No, padrino, tú no seas así porque siempre que te lo te pasa ahí, millonario. No, ahorita para que le dijera cosas al payaso. ¡Ya le dijo! ¡Es mi suegra! ¡Es mi suegra! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es su suegra! ¡Es la bomba! ¡Acá estoy! Dijo que le cae bien mal su suegra, que no sé qué. No se crean, suegra. Dijo, ¿sabes cuál es el vino que más feo sabe? Dijo, vino mi suegra. Desde la minita Saltillo, Coahuila. ¿Ustedes no conocen al bule? El bule me mintió, padrino. Allá dijo que todos lo conocían y nadie lo conocía. Si la gente no ha visto ese video, vayan a la guayulera. Aquí, güey. Aquí tú me conoces a mí, la bomba. ¡No, no empieces! ¡Ya no vamos a caer! ¡Ya no vamos a caer! ¡Ya no vamos a caer! ¡Ya no la aplicaron una vez! ¡Ya no la aplicaron una vez! ¡Chidote, bandera! Se veía que esos vatos eran bien buenas gente, padrino. Como que son muy deportistas. ¿Te cayera mejor que el payaso? Sí. Estos vatos se ven más tranquilos, más de casa. Oye, pues... ¿O no? Eh, ¿cuántos años tiene viviendo en la minita? Uh, pues como 30 años. ¿Está conflictiva o no está conflictiva? Pues ahorita ya no mucho. ¿Y por qué le dicen la minita? ¿Por qué todas las puertas son de la minita? ¡Ay, a lo mejor! ¿Sí? A lo mejor, madre. No, pero sí está cabrón aquí, a ver. ¿Una anécdota que se acuerda? ¿Una anécdota por ahí de usted, del barrio? No, no, no. ¿Una anécdota de que un hijo se está desaparecido? ¿Ahí no me cuentas? ¿Cuánto tiene desaparecido? 11 años. ¿Aquí en la minita lo desapareció? Aquí sí, mi amor. ¿Cree que la minita es uno de los mejores barrios de Saltillo? Así rápido. ¿Algo histórico o algo... De aquí, la minita. No sé, un monumento, no sé. ¿Algo como que identifique mucho a la minita? ¿Cómo la identifica mucho? Porque él es monumento a la inflación. Él es monumento a la desnutrición. Yo estaba acostado en mi casa. Estas llaves están muy raras, madre. Padre, dice Calderón. No, esa no es llave. Esa es del gas. Padre, si te fijas las historias que cada barrio nos sorprende. Aquí el barrio es diferente, no es como Monterrey. Las casas son diferentes, son hechas diferentes, construidas diferentemente. Como que con arena de otro color. Sí, por eso cada video que ustedes ven de los barrios siempre es diferente. Nos dicen muchos, oye, no se cansan de hacer barrios. Oye, nunca hemos sido un barrio que hagamos lo mismo. Dale, Padrino. Deja tú. Deja tú, Padrino. ¿Qué pasó? Vas a otros barrios y no todos los barrios son iguales. Es lo que estaba diciendo, lo más que le dijiste es más corto. ¿Qué tal? ¿Están jugando canicas? Yo te pongo. ¿Puedo jugar, Padrino? Oye, Padrino, aquí en Saltillo también jugando canicas. Pero no traigo tiro. Ya le presto. Ahí está, este es el negro. Tráete canicas, Padrino. Yo juego una. A ver, dame esa. ¿Están jugando? ¡Eh, eh, eh! Le había agarrado otra canica. ¿Están agarrando otras canicas? Le va a jugar. Dame esta. ¿Cómo le van a dar? ¿Cómo es? Ya están jugando. Ahí está, es que terminé. Ah, ya te moriste. Ay, Joey, mira. Ahí está Joey. No te recuerda Joey. No me recuerda Joey. Y estamos en una competencia de canicas. ¿De dónde anda la raya? Allá. Ok. ¿Y de dónde le dan para saber quién es primero? A ver, déle. Dale, dale. Échale. ¿Ya te fuiste tú, ma? ¿Hasta dónde es la raya? Aquí, la canica. Eh, carnal, pero me importa. La canica es mío. ¿Eh? Ahí va. Ah, me estoy bajando. ¡Eh! Es que aquí hacen trampa, carnal. Está de bajada. ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Ah, ah, ah! ¡Te lo llevo! ¡Ah, ah! Con 20, sí, con 20, sí. Con 20, sí. 20 pesitos. Sí, dice que sí. Es más, el TJ de ganar se va a ir sin canicas. Dale. ¡Dale! ¿Por qué? ¿Por qué? No, ya ha morido. ¿Hasta dónde se puede salir? Nomás díganme. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. ¿Quién va? ¿Quién va? Comenzado. Comenzado. ¿Por qué? ¿Qué pedo? No sé, padrino, tú juegale. No, padrino, te estás metiendo bien gacho. Tesis, cuartas voy yo. ¡Ey, luego yo! Tú vas. Yo iba de ti, tú vas último. ¿Dónde estás tú? Tira a matar. Dale, dale, padrino. No, no tiro a matar. Dale. Échale. No, un poquito me acerco porque... Vamos, vamos, vamos. Sí, ya. ¿Por qué se vino de allá para acá? Porque pasó. No, hombre, ustedes son bien tramposos. ¿Qué onda? Aquí ponen sus reglas. Delen. Sigo yo. Eh, pero de ti va yo. ¿Va él no? Ah, dale. Eh, aquí ponen sus reglas, va. Eh, ¿cómo que paso? ¿A dónde? ¿Por qué todo es contra mí? Mata, mata. ¡Este güey es perla! ¡Morí! No manches. ¿Voy yo? Eh, no. Pero lo que no saben es que yo tengo las siete ferias del dragón y revivo. ¡Este güey! ¡Neta! ¡Neta, neta! Es que ustedes, ah, si ponen reglas yo también. ¡Ay! ¡Pera! ¡Eh! No, no, no iba, no iba a salir. No salió. Es que lo que... Pero la E, pero pusió el pie. Es que era el muro de Estados Unidos. ¡Ah! ¡No le dio! ¡Sí, voy yo! ¡Dale, dale! Mira, me va a querer matar a mí. ¡No, no, no! ¡No vale, zapus! ¡No dijo zapus! ¿Quién va? ¡Va, yogui! Está bien pompudillo. ¡Ya! ¡Mátate ese! Aguante, te echo un pedo. ¡Me vas a matar! ¡Pero, te, pera, te, pera! ¿Qué onda? No, si lo mataste... ¿Ya morí? Sí, no, sí, no. ¡Tú no! ¡Tú dale! ¡Tú dale! ¡Tú dale! ¡Tú pon las reglas! ¡Es que hacía asistido mexicano! ¡Ah, casi! ¡Ya por casi lo mataba! ¡Eh, no me mates, padrino! ¡Vengo desde Monterrey! ¡Eh, ah! Así es en la fe. De rebote no vale. ¿Lo tienes que matar de a huevo? Sí. ¿O te puedes mover para otro lado? ¡Ay, era así la supo hacer! ¿Ya valiste, padrino? ¡Ya! ¿Quién ganó? Ven tú, padrino. Aquí tienen otro nombre, los chicharrines. ¡Oh! ¡Venden chicharrines! ¡Wow! Los perritos de aquí son bien diferentes. ¡No! A ver. ¡Eh, nomás que ese sí muerde, ¿verdad? ¿Sí muerden? No, muerden. ¿Cuántos años tiene? Cuéntame. Estamos viendo aquí una especie muy rara con un caparazón. Se parece a Yogi acostado. ¡Chidote, padrino! ¡Tira! ¿Lo puedo dejar? Sí. ¿Cómo se llama? Este hombre me lo pusimos Tugui porque nunca sabíamos. ¿Tugui? ¿Nunca visto cuándo se paran las tortugas? No. No, pues... De hecho, se quitan el caparazón y las tortugas también fuertes son. ¡No, échame! Eres bien exagerado, pochis. ¡Eh, la foto, vente con la muchacha! Tengo miedo que me muerda, bro. Ya sé, pero este... ¡Ándale, padrino! Aquí en Saltillo, tienen como quiera, cambian diferente los nombres que en Monterrey. Chicharrines, no sé qué son. Chicharrines. ¡Ah, son lagrimitas! Ajá, son de pintura de harina. ¡Ah, ok, ok! ¿Cuadros grandes? ¿Venden cuadros de pintura y todo eso? ¿Venden pajaritos? No. ¡Toma, no! ¡Aire! Entonces baja el volumen. ¡Vira! ¿Qué pasó? Ah, son los duritos. ¿Aquí le ponen frijoles o no le ponen frijoles? Sí, también. Ah, también, ok, perfecto. ¡Madre! A ver. ¿Cómo trae cerveza aquí? No, y no cualquiera. ¿Qué son las garritas? Esas, las garritas. ¡Ah! Oye, tienen aquí diferentes diablitos. Son de frijoles. Ah, yo pensé que eran yukis. ¿Avioncitos? No, eso no, avioncitos. ¿Fricos? ¿Qué son fricos? ¿Qué le vas a comprar? Es que estoy viendo, no sé, tienen nombres diferentes. Es el niño que nos regrese los 20. Ya, va a comprar. Mango. Uno de mango y dos de chocolate. ¿En cuánto están? Cinco pesos. Sí. Está bien barato aquí, padrino. Allá en Monterrey, los bollos están en 15. En 15 baros. Y en Torreón, yo he ido a Torreón también, y venden unas que son como mangonadas, que te las sirven en plato en cinco pesos. De hecho, son de mango. Neta, bien barato. Me están diciendo que las mangonadas son de mango. ¿Sí? Sí. Agarrarle algo a la señora, que se metió. Estamos aquí viendo unas especies muy raras. ¿Ven ese pajarito? Ese pajarito lo conocen como el pájaro piolín. Acá también encontramos diferentes especies. Este pájaro está muy raro. Tiene como nariz de aguacate. No sé, el pelo lo tiene muy... Así para... Ay, no sé, qué asco de pájaro. Ay, no manches. ¿No tenía de chocolate ya? Sí. ¿No más este? ¿No tiene otro de chocolate? Sí. Bueno, me lo cambia por una de mango, por favor. Sí, mira, ya dice... Servilletas. Ay, tú le con servilletas, es cinco pesos. ¿No? Hola. Ah, tú eres bebé. Mira, Pepa. Ah, ¿cuál Pepa? P***. Gracias a ustedes. Yo quiero las de estas, madre. Por eso. Ahí está. Ah, ¿también de eso? Sí. ¿Cuánto valen los fritos? El cinco. Es que porque a veces las niñas, pues aquí no le dan mucho dinero. Eh, pero ayer... Una pregunta, ¿ella es usted de joven? No. Esta pintura la hizo mi mamá. Ah. Mi mamá cuando estaba más joven, ella pintó estas. Esta y esta que tengo escondida. Se miran muy reales los pájaros. Ah, ya los movió. Ella y ella la hizo con papel. Ese está el rollo. ¿A poco sí? Pero estaba limpio el rollo. ¿En serio? ¿Verdad? Qué buen rollo, eh. Está plasmada el rollo. Yo le cuido a mis papás, si quieren. Ay. Porque ya me dio a mi. Mira. Qué bonito, eh. ¿Cómo? Todo eso. ¿Cómo cada vez que vamos a un barrio conocemos culturas? Pues mira, la mamá de ella. ¿Sofía o de contado? Eso. ¿Y el gato de quién es? El perro. Ah, es un perro. ¿Cómo se llama? Él se llama Palomo. Ah, Palomo. ¿Le gusta? A mí a él nos acompaña todo el día aquí a nosotros. ¿Le gustan mucho los animalitos? Sí. Sí. Es decir, que las cuida. Tú también tienes animalitos, ¿no? En la cabeza. No, son piojos. Y se me hace raro que escuchen esa música tan rebajada aquí en Saltillo. Sí, oye, casi aquí escucha más prendida. ¿Qué onda, padrino? ¿Qué onda? Las colombias, padrino. Mira, si quieres, bájale un poquillo. Porque luego nos van a bloquear en YouTube. ¿Aquí en Saltillo es donde bailan más chido, padrino? Sí. Sí. Hace rato se empujeron a bailar. Baja, papá, yo. ¿Qué onda, ba? ¡Chidote, padrino! ¿Eh? ¿Uno, Jotillo? Sí. ¿Usted es de aquí, de la minita? ¿De aquí? ¿Cuántos años viviendo aquí? No, pues ya. 20 años. Toda la vida. ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! ¡Hombre, Jolio! Aquí los sillones sí los tienen adentro, no como en otros barrios. Ahorita lo sacan. ¡Háganle, sillón! ¡Háganle! ¡Háganle, Lola! ¡Háganle, Lola! ¡Háganle, Lola! ¿Te pareces a Pepito tú? ¡Saca el pan, padrino! ¡Saca el pan! ¡El paniqueado! ¡Háganle, güey! ¡Ah, irá, padrino! ¡Ven, ven, ponte! ¡Eh! ¿Sabes cuál es el colmo de un panadero? ¿Cuál será? Que su novia se llame Concha. ¡No! ¿Sabes cuál es el pan que tienen todas las mujeres? No, no, es de novia. No, no, carnal, es que estoy a dieta y estoy comiendo acá, para el productor, sí. Mira, ¿cuál quieres? ¿La concha? Sí, concha. La concha. Es que estoy a dieta, padrino, y luego. Ahorita de por sí estoy acá rompiendo. Te he perdido ganas. Pero gracias, sé que amable. Me he perdido ganas, coca, padrino. ¡Háganle, coca, coca, coca! ¡Qué onda, defectores de doña! Espérate, ven a tomarte la foto. La doñita va a unas banqueteras. Sí, yo soy barrio, pregúntenle. ¿Es American Bull? ¿Es en el churrito? No, es American Bull. No, nosotros no le hacemos a eso, carnal. Está muy mal eso. Por eso nosotros la quemamos. Espérate, la vuelta. Estamos aquí en la minita por Manuel de la Pedraza. Aquí el barrio es un poco diferente, padrino, que el de Monterrey. Las casas se miran diferentes. No hablo de la arquitectura, hablo del tipo de material. Luego, luego se ve. Las calles son más amplias que en Monterrey. Mil veces que en otros estados que hemos sido tan bien. Los niños están más chiquillos. ¡Súbele esa rolita! ¡Súbele, súbele! ¡Hoy! ¡Chidos, déjale! ¡Só! ¡Hoy! Los camiones de aquí de aquí están bien bañados. Me pegué mi machina en la espalda. ¡Sapachi! ¡Sí se parece a ti, perrillo! ¡No me habías dicho! ¡Ay, qué bonito! ¡Como que le aplastemos yo la panda porque es un pedillo! ¡La bruna, dilo, papá! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Tringle, lingo, lingo! ¡Ay, trringle, lingo! ¡No sé que te lo vas a comer! ¡Ve madre! ¡A ti! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡La última! ¡Ultima! ¡Está bien bonita va a que ser el niño! ¡Eh! ¡Sí, qué bonito! ¡Mirina, trae una pistola! ¡No manches, no manches, no manches! ¡No, no, no! ¡Trae una pistola, trae una pistola! ¡Eh, tranqui, tranqui! ¡Eh, baja la pistola! ¡Ah, son los frenos! ¡Ah, padrino! ¡No me estés asustando! ¡Eh! ¡No, espérate, cálmate! Es que te miro y luego con eso, no hombre, si me asusta. ¿Qué onda? ¡Eh! Es que dicen que la minita está acá peligrosón y lo andas con eso ahí como... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como si nada! ¡No, padrino, no me sacaste un pedo! ¡Tranos, pierros! ¿Qué onda, vecino? ¿Qué onda? ¡Eh, aquí tienen que andar todos sin camisa o qué? ¡Ah, mira! ¡Para que te vean, ponte así! ¡Mira, mira! ¡Aquí su barrio lo respalda, va! ¡Eh, tú sí traes buenos boxers! ¡Porque este trae puros boxers de esos de los feos del Likra! ¡A verlo, a ver! ¡Saludos por el rey es de la mina, p***o! ¡Ya se la saben! ¡No lo he aprendido! ¡Aquí andamos! ¡¿De dónde, vecino? ¡Ah, ah! ¡Eh, los tenis, los tenis! Estamos ya terminando este recorrido aquí en La Minita. Nos la estuvieron pidiendo mucho aquí en Saltillo. Próximamente vamos a ir a otros barrios también de Saltillo, que nos han pedido como la de Tetillas. ¡Nos hemos ido a Saltillo! ¡Tetillas! A Tetillas también y a otros barrios. También vamos a ir, padrinos, a Torreón, San Luis, que son los más próximos, pero vamos a recorrer toda la república, todo el país, los países y del barrio para el mundo. ¡No! ¡Gracias!